Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapatos Louis Boutin, cartera Louis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Y con la casa, y con la casa Mira, yo prendí y no se apagó, andamos en la calle dando para con el corazón Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti Existente, I'm singing for money Mira, el aguacate es una fruta ¿Es potasio? Potasio ¿Cómo? Potasio De la aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dices Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todo a sus amigos, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sed y me la como, repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo la llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Yo desde un principio te dije que yo mi Un municipio Un municipio Un municipio Un municipio Un municipio Un municipio Un municipio